A ver, rapidito, tenemos que decir que en este momento en Comodoro Pi nos sacamos por un momento la causa de los cuadernos y nos trasladamos al Tribunal Oral Federal Número 4 porque allí se va a dictar la sentencia en el marco de la causa Chicone. En un ratito va a estar declarando Amado Vudú. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Sus últimas palabras serían para cerrar el juicio. Antes de la condena. Vamos a ver si habla qué es lo que dice. Estaba previsto que hablara para esta hora. Bueno, se retrasó un poquito. Acaba de empezar. Esto ocurre. Vamos a saber en un rato si Vudú va preso o no. Recuerden que podría estar más de seis años detenido, pero eso está por verse. Muy bien. Bueno, nos regajamos antes de irnos con este perrito que te corta el pasto. Es cortito el día. Por favor, muéstreme. Ya. A ver. No se va a cortar un pie, una patita. No, si está retrasado. ¿Cómo se va a cortar un pie? Bueno, no sé. ¿Puede cortarle? ¿Puede cortarle a otra persona el pie? Si se llega a cruzar. Es genial este video, chico. Puede agarrar una piedra y que le huele la piedra a la cabeza. Pobre perro. Es una imprudencia. No sé. La verdad que, a ver, obviamente se lo entrenaron. No es que el perro corta, digamos, el pasto. Pero es divertido. Es genial. Es genialidad de la gente. No se puede denunciar por trabajo animado. No, no, no. La parte le pagan, ¿eh? Está por sindicato. Está, está, está. Está localizado. ART tiene todo. ¿Dependiente quién? Si te atropella con la cortadora de césped y le dices, pará, animal. Claro, ahí está muy bien. Bueno, teníamos la... Era la letra T, la T de Tomás. Por eso lo de Techito. De Techito. Por eso lo de Techito. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos ustedes un muy buen martes. Mañana nos encontraremos en un súper miércoles. Súper día mañana, ¿eh? Están atentos. Tratarse sin auto. Mañana veremos qué es lo que ocurre. Ahora la atención puesta allí en los tribunales de retiro. Chao, hasta mañana. Chao. 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 Chao.